con golpes en su rostro. Así, terminó una mujer luego de que supuestamente un hombre quien le debía dinero la golpeara. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Aquí les contamos. Milena Robles Orozco, vendedora de comidas ambulantes en el sector de Villa Olímpica de Valledupar, resultó herida luego de que fuera a cobrar un dinero que la deudaban. Inicialmente, el sujeto le abonó 200 mil pesos como parte de pago de los 400 mil. Y al parecer, este se los arrebató y procede a darle golpes a la fémina, ocasionándole una lesión en el ojo izquierdo. Cuenta la afectada que al quedar adolorida fue auxiliada por allegados hacia un centro de salud. Asimismo, aseveró que instauró denuncia penal ante las autoridades para que investiguen el caso. Desde el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, la afectada contó lo siguiente. Lo que pasa es que yo fui a la obra en Villa Olímpica a cobrar una plata de comidas que me den a mí y el señor no me quería pagar. Y yo fui a quitar el medio de 200, pero él me lo volvió a quitar. Yo me la tiré encima y me di una trompa. Y una trompa en la cara. Porque el mismo, tengo esta parte de aquí, la tengo dormida. Esto aquí no lo siento, me duele esto acá atrás. Y me fastidia, me molesta mucho el ojo. Es pura comida. Señor Campo Elías, maestro. El maestro de allá de la obra en Villa Olímpica. Él me decía que a mí, él no me iba a pagar más nada porque eso era lo que él me debía. Él no iba a dar más plata. Y atrás de eso vino y cogió y me quitó otra vez los 200, me lo volvió a quitar. Me da 400 mil y me dijo que no me iba a pagar. Quisiera lo que yo quisiera. Y yo sacó la mano y me pegó. Asimismo, pidió que se haga justicia y que el sujeto que le causó los golpes pague con cárcel. Fui a la fiscalía. Ayer fui y me dijeron que fuera el viernes. También vine a Medicina Legal y Medicina Legal me mandaron otra vez para acá, para el hospital. No, que yo quiero que el señor lo coja y que me pague por lo que me hizo. Que me pague por lo que me hizo, que lo pongan preso. Quiero que lo cojan preso. Ahora serán las autoridades respectivas quienes investiguen este caso para así poderlo esclarecer. Para CNC Noticias, Valledupar informó Beto Ariño Castro. Hoy quiero mandarle un mensaje y un agradecimiento a todas esas personas que han cerrado fila con este proceso e instar a aquellos que no han estado presentes a que hagamos un esfuerzo común para que por primera vez en Valledupar se tenga un concejal de la clase trabajadora vallenata. Esto, a los amigos de los sindicatos de Electricaribe, de Interaseo, de todos esos amigos en Claren, en Colesar, el sindicato de las Madres Comunitarias, Sinaltrabomberos, en fin, todas las agremiaciones de primer grado a apoyar esta causa que es la causa de ustedes. Horacio Pava, su concejal. ¡Gracias!